Es el concierto de Arjona. 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 Y me diré, que conoce la vida Y me diré, que te hagas tu vida De lo que hay en nuestro santo Porque Dios te hagas Y me diré, que conoce la vida Y me diré, que conoce la vida De lo que te ama este loco Que te hagas tu vida Y me diré, que conoce la vida De lo que hay en nuestro santo Y me diré, que conoce la vida Y me diré, que conoce la vida Y me diré, que conoce la vida Pensé que era importante que supieras ¡Venga! 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 ¡Venga!